Yo traigo para ti algo excitante, mi jarabe te levanta de la tumba Es un alejo pa' que siempre estés alante, un poquito de amenazas son y rumba Es un pasito que te voy a enseñar, un menejito que sé que te gustará Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozará Se baila así, se goza más Ay que ritmo sabroso, se goza más, este ritmo yo lo gozo Se baila así, tú quieres palacharse